¡Muy buenas tardes! Comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión. Hoy comenzamos de manera diferente, pues estamos de celebración. En fecha histórica en la cual hace 67 años el pueblo de Cienfuegos se levantó en armas contra la dictadura batistiana. Perla Visión cumple 24 años de creado y el periódico 5 de septiembre sus 44. Soy Carlos Ernesto, le invito a que me acompañe en los próximos 42 minutos y lo hago desde el lugar donde se genera la señal de impacto y de todos los programas de nuestra parrilla. Manténgase con nosotros, ya comienza la revista. Comienza la revista Impacto. Como les decía en nuestra presentación, hoy estamos de fiesta, celebrando los nuevos cumpleaños del periódico 5 de septiembre y el telecentro Perla Visión. Usted como siempre puede participar en Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335. Y vayamos entonces al homenaje que preparó nuestro equipo de exteriores para el periódico 5 de septiembre, del cual también formo parte, considerado por muchos como el tronco madre de la prensa en Cienfuegos. Disfrute de este material, al regreso estoy conversando con mi primer invitado en la tarde de hoy. Manténgase con el programa de mayor impacto de este canal. Fragua de profesionales de la prensa en Cienfuegos. Viejo testigo de tiempos de diarismo que afianzaron conocimientos, sacrificios, alegrías y tristezas. Nuestro periódico provincial, con olor a letra impresa, a tinta, a papel que nos transmitía el acontecer noticioso del territorio. 41 años de trabajo en el periódico y esa es la casa grande, como decimos nosotros. El tronco madre, como dice mi amigo Boris, hacía cuartero. Ahora con las redes, con las nuevas tecnologías, es una facilidad que tienen los muchachos ahora, que no teníamos lo que decimos en la era del plomo y del papel. Ahora la recontratación, ya jubilado, ahora aquí en Pesla Audición. El periódico es una escuela. Por ahí debiéramos pasar todos los periodistas una vez que iniciáramos nuestro ejercicio profesional, porque es donde realmente uno aprende a escribir. En todos los medios se escribe, pero no es lo mismo para la televisión, que para la radio, que para una agencia. Pero, indudablemente, en un periódico uno aprende a escribir adecuadamente, correctamente, a estirar cuando hace falta y a reducir también, cuando es preciso, utilizar un espacio mucho más pequeño. Para mí ha sido eso, la escuela, donde aprendí a hacer el periodismo. Eso se lo debo a muchísimos profesionales con los cuales trabajé desde que fui linotipista del periódico. Me fui, regresé como periodista, después ido a otros lugares. Y tengo el honor de ser del cuerpo de los imposultos. Quiere decir, aquellos que nos fuimos del periódico como una oportunidad para el resto de los medios de comunicación de la provincia, donde hay gente de todo, en la radio, en la televisión, incluso algunos están en el periódico y en algún momento también salieron del periódico, pero, bueno, esa fue la escuela, es lo que quiero decir. Es el tronco madre, así le decimos todos los que pasamos por ahí, el tronco madre de la prensa Cienfueguera. Así que, feliz aniversario para los colegas del 5 de septiembre. El corazón nuestro sigue en el periódico porque no nos hemos logrado desprender, porque en algún momento volvemos a escribir y entonces ahí vienen las enseñanzas del 5 de septiembre. Legado para quienes hoy día mantienen la dualidad de la impresión cada viernes y el diario en la era digital. 44 años de historia que continúa. Felicidades para el 5, como entonces, como siempre será. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber. Somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Gracias a nuestro equipo de exteriores por este homenaje al periódico 5 de septiembre. Y les decía que ya iba a tener en el set de impacto a mi primer invitado de la tarde. Doy la bienvenida al licenciado, tengo que leerlo así porque su nombre completo nunca lo había visto delante de mí. Ángel Oreste Fernández Quintana, diseñador gráfico del periódico 5 de septiembre. Para todos nosotros, Andes. Muchísimos años vinculados a la prensa. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la revista Impacto. Gracias por la invitación. Voy a romper la formalidad y tocarla. Hoy es un día de celebraciones y podemos romper todas las formalidades porque además somos amigos en lo personal. Así es. Y yo, antes de comenzar el diálogo contigo, quisiera reconocer esas palabras o revivir esas palabras de Boris García Cuartero que acabamos de escuchar. Y es real que en el periódico uno no solamente aprende a escribir, uno aprende a hacer periodismo. Es real. Y bueno, también tengo que tirar mi nota graciosa. Él será un impresulto. Yo siempre me he mantenido en el periódico 5 de septiembre. Andes, te decía que es un placer tenerte con nosotros. Quizás algunos dirán. Andes, el invitado del periódico, lleva muy poco tiempo en el periódico como diseñador. Pero te vinculaste al periódico hace muchísimos años. Con nuestro suplemento La Picúa, esa faceta que tienes también de caricaturista como artista de la plástica que eres. Y tengo que preguntártelo desde el inicio. ¿Qué ha representado el periódico 5 de septiembre para ti, que en este caso no eres periodista? Sí. Bueno, creo que al igual que para ustedes ha sido una escuela. Vamos a recordar, en el año 98 comienzo yo a vincularme a él a través de La Picúa, que era recién fundada ese mismo año. Yo era un joven acabado de insertarme en el mundo artístico de la ciudad, porque provenía de la Academia de Arte de Trinidad. Entonces, Douglas Nelson, que era el timonel de La Picúa, fundador de Chispa, funda la revista y nos da la oportunidad a mí y a otro grupo de compañeros de participar de esa recién nacida publicación. Entonces, ahí comencé a aprender muchísimas cosas, porque una cosa es dibujar y tener ese don. Y una cosa es ya aprender cómo se vincula eso a la poligrafía, cómo es trabajar y cómo colocar esos dibujos en un medio de prensa que tiene su línea editorial. Hay que respetar cosas, hay que saber cómo insertar eso en las páginas, que para eso se encargan los diseñadores, pero tiene su lenguaje propio. Y bueno, esa fue mi primera cercanía, ¿no? Y durante muchos años me mantuve dibujando para La Picúa. Después incluso tuve la oportunidad de ser su directora editorial y eso incluso me enseñó mucho más, porque tienes que ya estar al frente de una publicación, tienes que buscar a los dibujantes, tienes que saber lo que se va a publicar, lo que no se va a publicar. Entonces, todo eso representó una enseñanza muy grande. Y el estar al lado de los periodistas, ir aprendiendo su manera de trabajar, cómo se construye un periodo, cómo es la primera fase de entregar los trabajos, por todos los procesos que pasan, hasta ver la edición impresa, pues es muy gratificante, ¿no? Y bueno, entonces, recientemente... De ese recientemente vamos a hablar ahora, porque no me quiero apartar de La Picúa. Hay que recordarle a nuestros televidentes, muchos lo vivieron, los más jóvenes no, pero el periódico 5 de septiembre, hoy solamente tenemos el periódico 5 de septiembre, pero es toda una editora llamada 5 de septiembre, que durante muchísimos años tuvo también suplementos. Andes hablaba de La Picúa, que era nuestro suplemento humorístico. Se mantiene una tira en el periódico que sale cada viernes a nuestras calles, pero tuvimos el periódico, el suplemento La Picúa, tuvimos sin fuegos en la historia, conceptos, y el montañés que salía para la zona montañosa de nuestra ciudad. Lamentablemente, las condiciones que todos conocen, la situación económica del país, nos obligó a que esto dejara de pasar. Pero, hablando de La Picúa, tú dices, llegué Douglas Nelson, Villafaña, los experimentados, y La Picúa, si en fuegos, era como lo mantiene hoy esa tirita de La Picúa del periódico. Se ha caracterizado siempre por ser picante, hiriente, el leer tras allá de las líneas. Y tú llegabas, joven, ¿cómo fue para ti involucrarte con esos personajes que teníamos, caricaturistas y diseñadores de nuestro periódico, que siempre van tras buscar otras lecturas detrás de sus caricaturas? Bueno, me fuiste adelantando algo de lo que quería hablar ahí. Primero, conocer a estas personas, todos muy talentosos, todos grandes humoristas. Hablaste de Douglas Nelson, que es un maestro, pero Villafaña también. Yo quería dejar a Villafaña para hablar de mi experiencia en el aprendizaje de él en cuanto al diseño gráfico. Pero también tenemos que hablar de ese Manuel Villafaña, que es un excelente caricaturista, que es muy agudo a la hora de tratar. Villafaña no solo es un diseñador gráfico espectacular, es un humorista muy agudo, muy sagaz, pero también es un hacedor de cartelística importantísimo. Creo que la cartelística de Manuel Villafaña y los logotipos que ha hecho, tanto para la prensa como para la gráfica en general, son muy notables. Tenemos que ver en una fecha como hoy, todo lo que ha hecho Villafaña para la identidad de los aniversarios de la fecha del 5 de septiembre. Son importantísimos. Aprender de todas esas personas. Estaba Eduardo Torres también, el Zuki, lamentablemente fallecido, al igual que Nelson. Pero aprendí muchísimo. Aprendí cómo saber colocar ideas con ironía. Porque uno viene haciendo el humor blanco, el humor costumbrista es lógico. Como tú, en los inicios, hagas ese humor costumbrista, ese humor blanco, y todavía no le encuentras ese doble sentido al lado de esas personas. Aprendes cómo colocar las ideas de esa manera, un poco más sarcástica. Cómo enfocar la idea. Porque a la primera uno tiende a dibujar lo que le sale a la primera. Y no es así, es como en la plástica. Que uno hace bocetos, uno estudia la idea, uno medita y planifica cómo va a dar a conocer tu idea. Caemos ahora en el diseño gráfico. Ya has dado algunas aristas de tu relación con Villafaña, lo que has aprendido, lógicamente. Pero también llegas a un periódico 5 de septiembre que vive un nuevo momento. Estuviste desde el año 98, estábamos allá en el poligráfico. Apareces ahora en un periódico donde las rutinas productivas, el uso de las nuevas tecnologías, hacen que a veces ni existan los periodistas allí. Trabajan desde sus casas, etc. ¿Ves diferencias entre el periodismo que se hacía en aquel momento, del que se está haciendo hoy en el mismo diseño? ¿Y cuánto te has nutrido? No solamente de Villafaña, sino de esas personas todavía experimentadas que quedan en el periodismo. Sí, mira, hay diferencias. Diferencias incluso de personal. Pero es un periodismo, yo lo considero así un poco más sedentario. Estar todo el mundo en una redacción, estar todo el mundo en un medio de prensa, interactuando el día entero, es como más rico. Las nuevas tecnologías, por supuesto, permiten que se envíen los trabajos, vía digital, de que a veces los periodistas estén en los lugares y envíen las cosas sin tener que hacer presencia física. Es una manera diferente que funciona, pero me gustaba más cuando había esa vorágine de trabajo y donde todos confluíamos y uno se podía sentar a discutir ideas. Entro en un nuevo momento con la tarea de ser diseñador gráfico. Eso sí, nunca lo había hecho para el periodista, aunque dado mi perfil profesional de las artes visuales, el diseño gráfico era algo que ya había trabajado y tenía cierta experiencia. Pero el lenguaje del diseño periodístico es una cosa diferente. Y entonces, gracias a Manuel Villafaña y al equipo de trabajo completamente, no solo Villafaña y Gorra, la misma Mercedes Carro, nuestra directora, Julio Martínez Molina, todo el mundo me ayudó mucho a que yo me sintiera nuevamente en casa, porque estuve un tiempo fuera del periódico y fue una reinserción en un nuevo papel a desempeñar. Entonces, creo que fue un reto comenzar a diseñar el periódico en su versión también a color. Yo de pronto dejé el periódico en blanco y negro y regreso con el periódico a color. Y regreso como diseñador. Y me toca aprender el lenguaje del diseño periodístico, que no tiene nada que ver con el diseño editorial de un libro o de un flyer o un catálogo para otro tipo de publicación. Tú decías que te encuentras ahora con un periodismo que tú calificaste como sedentario. Una redacción prácticamente vacía, la gente trabaja a distancia. Y yo, y hablabas de que enriquece más cuando estábamos todos en un medio de prensa, desde el amanecer hasta la tarde. No solamente porque intercambiábamos criterios, porque surgían nuevas ideas. El trabajo de ustedes tiene mucho que ver, lógicamente, con lo que envían periodistas y fotógrafos. Y bastantes broncas ha tenido conmigo, porque yo soy de los que escriben a distancia. De eso te quería hablar. Y entonces se faja conmigo realmente, porque las fotos que están mandando no sirven, porque ahora somos a color, porque hay nuevas maneras de hacer el diseño. Y entonces, varias broncas hemos tenido por eso. Y yo estoy de acuerdo totalmente. Recuerdo la época del periódico donde todos vivíamos en el periódico. Lo mismo un corrector que un diseñador, que otro periodista, un fotógrafo, te hacía cambiar la idea de un trabajo, porque funcionaba así como un equipo. Y ahora hay una nueva manera de hacer, a la cual tenemos que acostumbrarnos, y así funciona, creo, que en muchos lugares del mundo. Pero es difícil. Es difícil cuando hay que lograr un resultado final. Por eso te decía que me gustaba más. Por ejemplo, si estuvieras cerca de mí, no tenía que hacerte la llamada y jalarte las orejas para que me envíen. Inclusive me enseñabas la foto, los píxeles. No podíamos discutir de conjunto cuál te gustaría que saliera y aportarte mi criterio como diseñador también, que es válido. Ander, te traen aquí hoy como uno de los jóvenes del periódico. Para ti y para mí es orgullo que nos sigan llamando jóvenes todo el tiempo. Y hay que decir, ahorita dijiste, es un reto. Y yo te quisiera preguntar, porque eres una gente muy inteligente y lo has demostrado a lo largo de toda tu carrera. ¿Qué retos crees que tiene la prensa, no solamente Cienfuegero, la prensa cubana, desde el punto de vista tuyo, la prensa escrita, para competir con los medios que nos están haciendo esa competencia, valga la redundancia, con los medios alternativos. Las noticias ocurren y al momento están en todas las redes. Y el periódico está ahora en un experimento en el cual están incluidos varios medios de prensa de nuestro país. ¿Crees que este experimento, son dos preguntas, ha hecho avanzar el periódico en este sentido y qué retos tiene para ser una prensa más creíble y que llegue más a la gente? Bueno, la primera pregunta, el experimento es un experimento. Está por dar sus frutos, ¿no? Hay que ir viendo cómo se desarrolla. Pero lo que más me preocupa a mí es esa segunda pregunta del impacto o cómo nos podemos insertar, lo digo con ese sentido de pertenencia. Creo que la palabra clave es que la prensa tiene que actualizarse y estar a la misma altura de la noticia de última hora que puede tener un usuario común con un celular y con el uso de la internet a la mano. Lo que pasa es que no hay el entrenamiento profesional para saber colocar esas preguntas a los medios. Entonces después vienen los fake news, las noticias no válidas, lo que no es creíble. Pero un periodista con su conocimiento, con su caudal de información, con la inmediatez de un medio para colocar una noticia en el momento justo, creo que eso no tendría valor. Creo que en ese sentido la prensa escrita está un poco a la saga porque depende de un día de la semana para salir. Hay que analizar durante toda una semana lo que está sucediendo alrededor nuestro para saberlo colocar con inteligencia y que no pierda vigencia ni veracidad el día que le toca salir. Por eso también existe, por supuesto, el 5 de septiembre digital. Pero ese 5 de septiembre digital tiene que poner noticias de interés, tiene que poner noticias que de verdad sea un análisis que a la gente le puede interesar. No se pueden poner cosas al azar, ni se pueden poner cosas por un capricho, por simplemente cumplir una norma. Tiene que ser incisivo, tiene que ser como la picúa. Lo fue en su momento. Y como lo fue el 5 de septiembre siempre, tiene que convertirse en el diario de los sinfogueros. El que refleje lo que los sinfogueros quieren leer. Mi coordinador Alain me está haciendo ya la seña de una pausa. Te tengo que felicitar, darte las gracias primero por estar aquí, felicitarte a ti y a través de ti a todo el periódico 5 de septiembre, repito, al cual pertenezco desde hace muchos años, éxitos en lo que viene. Muchas gracias. Ojalá que el periódico... Te doy las gracias a ti por la invitación al programa, por felicitarme por el nuevo rol en el periódico y felicitar a todos los colegas del 5 de septiembre y a Perla Visión por un aniversario más. Y a la ciudad toda, ¿no? Por el aniversario de la fecha. Y que nos sigan diciendo jóvenes, que nos sigan mandando jóvenes, que sea más incisivo el periódico como lo pide Andes. Vayamos entonces al homenaje a Perla Visión, el canal de los sinfogueros. El siguiente material nos acerca a nuestro telecentro y ahí haremos el cambio de nuestros invitados. Manténgase con el programa de mayor impacto en Perla Visión. Ya son 24 años al aire de una señal que pretende reflejar esa cienfuenilidad que tanto nos enorgullece. Y si de orgullo se trata, los veteranos en el canal nos pueden contar. Para llegar aquí he tenido que sacrificarme mucho porque cuando empezó el curso de dirección yo tenía mi trabajo y amén del trabajo, o sea, tenía que rendir en ese trabajo y después en horas de la tarde hasta la noche de 4 a 9 y hasta un poquito más, era el curso de dirección. O sea, que eso llevó mucho, mucho trabajo. También estuve en labores constructivas en la casa durante 8 años que tuvimos afectación de un ciclón y conllevó más sacrificio todavía. Construir en las mañanas, editar por las tardes, noches, por la madrugada y al otro día por la mañana una o dos horas de sueño y vuelve a estar en la construcción. Y en estos 24 años, pues sí, si tuviera que resumirle una palabra, mucho sacrificio. Vine un día y me senté con el director de este canal, gran amigo, Omar Gil Campo Amor, y le expliqué lo que yo hacía, lo que quería hacer y lo que no sabía hacer. Y me dijo, pero eres la persona ideal. Yo te voy a decir qué es lo que se hace, te voy a leer tu calificador de cargo, pero tú vas a hacer lo mismo que haces todos los días, leer texto. Le dije, bueno, sí es leer texto. Claro, él me dijo leer texto, pero ser asesor de televisión no es mucho más. Pero bueno, me ayudó muchísimo todas las personas que estaban en este canal, los directores de televisión, los que estabas tú también, Marí, los camarógrafos, Paco, que tanto lo recuerdo porque me enseñó cómo yo poder evaluar y asesorar el trabajo con las cámaras, que no lo sabía, la edición. Pero el propio director del canal logró una maestría en este canal. Ya yo era máster, pero la volví a cursar o hice una maestría para aprender de televisión. Creo que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Yo pensé que había nacido para enseñar y que era lo único que podía hacer en la vida, pero es que el asesor también se enseña. Se aprende y se enseña como en todo. Por tanto, amo esa oportunidad que tuve de trabajar en Perlavisión. Por eso me jubilé y sigo trabajando en Perlavisión. Por eso dije ahora día en una entrevista aquí mismo en el canal, por el aniversario del canal, que la gran familia de Perlavisión, eso lo dice todo el mundo, es una familia y es una familia. Yo aquí me considero también con el derecho de hacerlo porque soy la más, a ver, como pudiéramos decir, longeva, otros me dicen vieji, viejita, vieja, depende, para mortificarme, pero mi carácter me permite realmente asumir la edad que tengo y sentirme aquí como los más jóvenes que acaban de entrar, que es lo mejor que me ha pasado. generaciones y generaciones de personas que van entrando y saliendo de este canal, de las que salen, me he quedado siendo gran amiga, casi familia, y de las que entran, pues también me compenetro de muy buena forma porque aprendí a vivir con jóvenes desde la universidad. Me encanta trabajar con jóvenes y realmente con todas las desavenencias, discusiones, disgustos, caritas y alegrías que da un colectivo de trabajo, yo me siento feliz en este en el que estoy. Pienso que cuando ya mis capacidades y mi lucidez no me lo permitan irme para mi casa muy tranquila, pero feliz de haber trabajado aquí en Pernavisión. Estoy satisfecho con lo que hago, escribir, dirigir guiones, creo que no puedo llegar a editar ni nada, no aspiro a eso porque tengo dos tareas que llevan mucho compromiso y mucha responsabilidad, que es soñar la obra y escribirla, eso lleva mucho tiempo, al menos a mí, me lleva mucho tiempo porque hago una investigación histórica cada semana, la historia lleva mucha responsabilidad, mucha precisión, mucha indagación para no cometer errores y además de eso la dirección del programa después de ese sueño tienes que juntar a varias especialidades para hacer realidad un sueño, no solamente en el momento que preparas la obra, sino durante la grabación y durante la postproducción, o sea, que lleva mucha responsabilidad y pienso que no tengo tiempo para otra cosa. experiencia es lo principal, empecé aquí y era una niña prácticamente y ya tengo una hija y experiencia, eso es televisión, experiencia para mí. Siempre lo digo, me encanta lo que hago, me ha enseñado muchas cosas sobre la televisión, sobre el audiovisual y no, no escogería otra profesión, que no fuera la edición. Ya han pasado por aquí unos cuantos desde que empecé, hemos, varias generaciones, unos están, otros se han ido y siempre les digo lo mismo, que aprendan, que aprendan, que investiguen, que escuchen a los más experimentados, que es de lo que más se aprende. La edición es eso, escuchar consejos y estar siempre al tanto de los últimos avances tecnológicos, de las últimas técnicas, eso, y que es muy bonito. Soy licenciada en comunicación social, pasé el curso ya de producción, soy productora también, ya lo he ejercido al mismo tiempo que la edición. Pero, como dije ahorita, no voy a dejar de editar, quizás llegue a ser directora, no sé, hasta ahora, producción, por el momento, pero la edición nunca la voy a dejar. Estos 24 años de Perla Visión representan para mí como persona mi desempeño profesional, un crecimiento total, no exactamente por, bueno, lo que todos queremos que sea el crecimiento, que es solamente aprendizaje, ganar, ganar, poder crecer como persona, como profesional, como trabajador, sino un crecimiento también para la vida, de cómo enfrentar los problemas, las situaciones, de cómo aprender a trabajar en equipo, de cómo poder sortear dificultades, vivir entre diferentes caracteres, personas que tienen diferentes formas de ver la vida, de pensar, que aunque trabajamos juntos todos, somos compañeros y mantenemos una relación, pero cada uno tiene su forma de enfrentarse a los problemas, las situaciones, incluso hasta en la propia vida laboral que muchas veces compartimos los mismos problemas laborales y cada cual lo ve y lo enfrenta de manera diferente y eso me ha servido para aprender a sobrellevar, a comprender, a saber desenvolverme en la vida y por supuesto ha sido un crecimiento profesional y personal. De cualquier manera yo empecé muy jovencita en Perla Visión, tenía apenas unos veintitantos años, muy poco y ya prácticamente casi toda mi vida laboral la he hecho aquí y eso ha significado que hoy, aunque no sea fundadora precisamente del canal, me sienta prácticamente ya parte de Perla Visión, casi como una fundadora más y que me haga todos los días pensar, aun cuando esté en la casa, en cómo pudiera aportar algo más para que Perla Visión siga siendo esa televisión que todos los cienfuegueros recuerden, que todos los cienfuegueros quieren, que los cienfuegueros necesitan que se mantenga. Como dije ahora es día, felicito a la gran familia de Perla Visión por su aniversario, por este 5 de septiembre que tantas cosas buenas y tantos recuerdos trae a esta ciudad de Cienfuegos y una de ellas es la construcción de este telecentro, de este canal de televisión. Ha tocado a muchos mantener una tradición de disciplina, de no dejar de ir al aire bajo ningún concepto, llueva, truene o relampaguee y aquí estamos, con la misma pasión de entonces, aunque los años pasen y nos vamos por bien cobertos. Si desea orientarse y estar informado, este es el camino. Revista Impacto con la visión de la realidad. Continúa hoy este impacto especial, celebrando el aniversario 24 del telecentro Perla Visión y el 44 del periódico 5 de septiembre. Quiero hacer reporte de sintonía. Santa Bárbara desde Punta Cotica, fiel televidente y promotora danzaria, felicita a todos los trabajadores del telecentro deseándoles éxitos y bendiciones. Desde Rodas, reportan sintonía a Úrsula Guedes y Marisa Rivas para felicitar a ambos colectivos, en especial a Lain, el camarógrafo, el galán del Damoji le ponen aquí. Y desde Río Palma, felicitan a Perla Visión, un abrazo grande por informar y entretener al pueblo Cienfueguero. Yo doy la bienvenida ahora, decíamos que estábamos en la parte con Perla Visión, el canal de los Cienfuegueros, nuestra familia, y doy la bienvenida a dos jóvenes de nuestro canal. Una, llegada hace bien poco, hace unos meses, pero que se ha convertido en sensación en Perla Visión. La informática, dice aquí, técnica informática para nosotros, la ingeniera de Perla Visión, Iris Leidy Rodríguez Sarduy y otra joven, que comparte funciones entre telecentro, periódico, ha hecho radio, pudiéramos ya catalogarla como una nueva Todoterrenos de la Prensa de Cienfueguera. La licenciada Liz López García, también me pusieron en el guión Liz, la flor de Jabacoa, periodista y conductora. Gracias a ambas por estar con nosotros, no hay que dar muchas gracias, son parte de la familia y bienvenidas. Felicidades. Bienvenidas, felicidades también. Gracias por la invitación. Y yo quiero comenzar por este muchachito que tengo acá. Yo decía, llegó hace poco tiempo y se ha convertido en sensación y es que hay que reconocer que Iris, como le decimos todos, no le decimos ese nombre tan largo, ha llegado a convertirse en una de las mejores, de verdad hay que decirlo, incorporaciones de Perla Visión en los últimos años. Por su sentido de pertenencia, porque no se cansa de trabajar, porque ayuda a todo el mundo. Y yo tengo que preguntarte, técnica informática, llegaste a un canal que no conocías lógicamente, con un prestigio enorme, con muchísimos años de gloria a este canal. ¿Qué esperabas encontrar y qué encontraste en realidad? Bueno, la realidad, no tenía idea de lo que me iba a encontrar cuando llegara aquí. Llegué como informática, pero no sabía realmente qué se hacía. No conocía, conocía el telecentro, pero no el trabajo que se hacía. Siempre veía la televisión, pero nunca imaginé lo que había detrás de cámara. Cuando llegué, la realidad es que me encantó. Me gustó muchísimo todo lo que vi. He pasado por diferentes áreas y todo, todo me ha gustado. Es que me encanta lo que hacemos aquí. Faltó decir que, como muchos jóvenes en nuestro canal, han aprovechado las oportunidades de superación del mismo. Iris está también en el curso de edición, por el que están pasando casi todos. Yo lo decía, los jóvenes en nuestro canal hoy son camarógrafos, editores, sonidistas, algo que necesitamos realmente. Decías, no sabía lo que pasaba detrás de cámara, me ha encantado todo, pero yo tengo que reiterar que te has convertido en imprescindible. El nombre que más se escucha hoy en la edición es de todo el mundo dando gritos, ¿dónde está Iris? ¿dónde está Iris? ¿dónde está Iris? Porque en realidad has tenido que asumir una función que durante muchísimos años la ocupó uno de los fundadores de este canal, el ingeniero Mirko, que hay que felicitarlo también, dedicó su vida a este canal y era reconocido incluso a nivel internacional en su función. Y has llegado a cubrir un hueco enorme en Prelavisión y te has encontrado también con miles de problemas que tenemos por los recursos técnicos, por las tecnologías, pero te has empeñado en sacarlo todo adelante. ¿De dónde saca Iris y esa fuerza para estar en todos los lugares? Bueno, es que me gusta ayudar. Me encanta que las personas puedan contar conmigo cuando les haga falta algo. De hecho, siempre me hago disponible aquí lo que haga falta en cualquier momento. De hecho, las personas me llaman por eso, porque saben que casi siempre, si no estoy muy ocupada haciendo mi trabajo, algo que requiera toda mi atención, puedo ayudarlo. Hablabas de Mirko, le agradezco enormemente a Mirko toda la ayuda que me ha dado, porque sí, llegué aquí sin experiencia laboral, y él ha sido un apoyo para mí gigante. Y no solamente a Mirko, también agradecerle muchísimo a Leticia, otra de las que estuvo aquí, que han sido un apoyo grandísimo. Y es que me encanta, como te decía, ayudar. Y siempre que pueda hacer algo me gusta. Aparte, no solamente quisiera hacer la informática del canal, sino también, te he hablado del curso de edición, me gusta la edición, quisiera llegar a poder editar cosas para aquí, para el canal. Y quién sabe, a lo mejor pudiera hacer otras cosas más. No, bueno, como bien es hoy, te puedo proponer para conductora de impacto cuando yo no esté disponible. Liz, yo decía que te podemos catalogar como una nueva todoterreno, tenemos varios todoterrenos en Sin Fuego, y en este canal los hay, teníamos a Boris García Cuartero ahorita, a él le dedicábamos su historia de vida a la revista Magazine, y incursionaste en la radio, televisión, ahora estás en el periódico, aquí haces la conducción. En primer lugar, ¿qué has aprendido de Perlavisión? ¿Qué sientes que es Perlavisión para ti? Bueno, primero hacer un apartado con la flor de jabaco, eso es cosa de nuestro productor y le agradezco muchísimo por este sobrenombre, pero creo que es algo también bien creativo de su parte. En cuanto a la televisión y a lo que me ha podido dar Perlavisión, es bastante, llevo alrededor de dos años trabajando en el canal, primero pluriempleada cuando era plantilla fija de la radio, pluriempleada como periodista, luego en la locución y finalmente me quedo en la locución. El periodismo televisivo primeramente lo respeto muchísimo, creo que es de lo más difícil que existe en el periodismo, el periodismo televisivo porque precisamente por ya tener en los cuatro años que llevo de graduada experiencia en todos los medios, menos en la agencia cubana de noticias, puedo decir las bondades y los contratiempos de cada uno de los medios y en la televisión tienes que estar ahí en todo el proceso productivo, o sea, no puede faltar a nada porque de ti depende el acabado de ese trabajo y tu nombre, tu figura es la que responde por ese resultado. En la radio puedes editar desde la casa, puedes mandarlo a la hora que sea, mientras esté a la hora que tiene que estar en Radio Ciudad del Mar en este caso, en el periódico, bueno, ya tú lo decías, estamos a distancia, trabajamos a distancia y también podemos trabajar con inmediatez, pero desde cualquier lugar. En la televisión tienes que llegarte hasta aquí obligatoriamente y saber de edición, saber de cámara, de cómo tiene que hacer su trabajo, el camarógrafo y en mi caso agradezco muchísimo haber trabajado con camarógrafos experimentados porque yo llegaba y no sabía nada de eso y entonces me decían, tú eres la jefa del equipo, tú eres quien tiene que decir se hace esto, no se hace, y decía, bueno, ayúdame tú a mi camarógrafo porque tú eres el que sabe los planos que hay que hacer, los mejores y así fui aprendiendo también con figuras del periodismo aquí como tú mismo, como Mayelín del Sol, como Boris, a quienes agradezco muchísimo, a Liena que a pesar de ser de mi mismo año llevaba más tiempo en la televisión porque desde que se graduó estuvo en este canal y eso es en cuanto al periodismo televisivo, pero en cuanto a la locución también agradezco muchísimo la ayuda tuya también porque ya lo decías que somos todoterrenos al menos en este canal. Hablabas de equipo y en este mismo instante se están mostrando imágenes de parte del equipo que está haciendo posible la transmisión de impacto, en otros momentos tendremos también ahí en la pantalla a nuestros camarógrafos, nuestro coordinador y decías algo muy importante, el trabajo de la televisión Boris decía y siempre lo ha dicho que la televisión tiene su magia y yo digo que todos los medios de prensa tienen su magia lo que hay que saber cuál varita utilizas y a ti te está pasando una cosa hoy y te lo voy a preguntar que estás alternando en dos medios de prensa ¿te ha ocurrido que vas a escribir en el periódico y te resulta complejo porque estás pensando en un trabajo televisivo o viceversa? Sí, cómo no, cómo no, de hecho el haber alternado en tantos medios primero a la vez porque estuve en radio y televisión a la vez y luego en televisión y periódico aunque por menos tiempo y finalmente periodismo solo para el periódico sí, mis jefes me lo decían constantemente al principio sobre todo en el periódico Liz, despréndete de la radio despréndete de la televisión aquí tienes que dar más detalles tienes que sin redundar dar algunos detalles que no son para la televisión o para la radio porque te lo dice una voz o una imagen y al revés aquí me acuerdo al principio con Boris Boris me decía sal de la radio estás en la televisión no me menciones cifras por poner un ejemplo las imágenes la dan y entonces agradezco muchísimo eso o sea poder aprender constantemente de periodistas en cada uno de los medios cómo se hace ese periodismo que ya Anders lo decía y bueno todos lo sabemos al menos los que estamos en los medios que se escribe diferente para cada uno de los medios y tienes que saber desprenderte que eso no todos lo logran por ejemplo yo en tan corto tiempo además no lo he logrado por completo desprenderme de una forma de redacción para el periódico por ejemplo aunque siempre sobre la marcha y con la ayuda de muchísima gente buena y gente que quiere ayudar y que está dispuesta a ayudar se logra yo te voy a antes de proponer una pausa yo te voy a hacer una pregunta para después y te voy a responder yo si me la hubieras hecho a mí se logra se logra terminaste las palabras con se logra y yo te digo que si se logra cuando a todos le ponemos el mismo empeño no he tenido nunca la posibilidad de trabajar en radio en realidad lo reconozco lo he hecho público no me gusta trabajar en la radio lo hice fuera de Cuba pero aquí no y no me gusta trabajar en la radio pero si he hecho televisión y prensa escrita y te digo se logra pero también uno siempre tiene su preferencia en este canal yo he hecho de todo pero siempre he dicho que lo que más me gusta es escribir y escribir por la prensa escrita esa pregunta te queda para después de la pausa a ustedes se la propongo también a los amigos televidentes vayamos al siguiente promocional que tiene que ver con la fecha histórica que estamos viviendo en el día de hoy aniversario 67 del 5 de septiembre un hecho que marcó un antes y un después para los cienfuegueros el levantamiento popular y armado del 5 de septiembre fue una de las hazañas más valerosas de la década de los 50 hombres, mujeres, jóvenes pidieron armas para el combate contra el dictador y cienfuegos resultó libre durante 24 horas aniversario 67 del 5 de septiembre lo que a usted le satisface lo que usted quiere saber somos actualidad novedad y mucho más revista impacto el mayor informativo de Perla Visión minutos finales de la revista impacto de hoy había quedado en el aire la pregunta Liz ¿qué prefieres hacer? bueno pese a lo que tal vez estabas esperando lo que prefiero hacer y las personas que me conocen bien lo saben es radio la radio me apasiona tanto la locución como el periodismo pero sobre todo la locución y bueno nada eso lo llevo en la sangre por mi papá a quien le agradezco ese bichito en mi interior yo quiero ir parando vamos a despedir de manera diferente pero parados ya Iris me vas a decir que aparte de la editora ¿qué más quisieras hacer acá? bueno realmente lo que me ofrece está el medio y la verdad es que lo que hiciera es mucho mejorar salimos muy bien al aire pero me gustaría mejorar todavía más la calidad de las transmisiones nuestras y hacer todo lo posible porque eso llega a su suerte los invito a pasar adelante y quiero que vengan acá todos conmigo con el equipo que puedan vamos a despedir de manera diferente esto es un CD de televisión ya están retirando la cinematografía de impacto tenemos a nuestra asesora tenemos al realizador de imágenes editores productores ya han visto nuestros camarógrafos el coordinador no ha querido hoy se ha escondido por todos los lugares no ha querido salir pero en muchísimas ocasiones hemos logrado cantar esto es impacto esto es la televisión sin fuera felicidades a toda la familia grande de Perla Visión a los que han estado a los que están y a los que seguirán estando también a ese periódico 5 de septiembre del cual me siento orgulloso de pertenecer a su ciudad recuerde que este es el programa de mayor impacto en nuestro canal la cita siempre es el jueves en la tarde soy Carlos Ernesto y desde ya lo estoy esperando y desde ya la tarde seian 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 les seian limpio a la mañana y y y y Gracias por ver el video.